Mi familia, mi casa y comida. En Costa Rica mi familia y yo comemos muchas verduras, pero en los Estados Unidos comemos mucha carne. Hay más grasa y aceite en la comida en los Estados Unidos. En Costa Rica la comida es más sano. Yo prefiero la comida en Costa Rica porque es bueno para mi salud. Mi casa en Costa Rica es pequeña y barata, pero mi casa en los Estados Unidos es amplia y cara. La cocina es bonita en mi casa en Costa Rica y mi casa en los Estados Unidos. Mi casa en los Estados Unidos es azul y hecho de madera. En Costa Rica vivo con mi madre y mi padre, pero mis tías, tíos, primos, primas y parientes vivan en los Estados Unidos. Mi escuela y mi tiempo libre. En mi escuela en los Estados Unidos tengo cinco clases, pero en Costa Rica tengo cuatro clases. Días en la escuela en los Estados Unidos duran siete horas, pero mi escuela dura nueve horas en Costa Rica. Las clases en los Estados Unidos son una hora cada. La comida en mi escuela en Costa Rica es mejor que la comida en mi escuela en los Estados Unidos. En mi tiempo libre en Costa Rica me gusta trabajar como voluntario. En mi tiempo libre en los Estados Unidos me gusta jugar al voleibol. Muchas personas en Costa Rica juegan fútbol, pero no muchas personas juegan tenis. En los Estados Unidos muchas personas juegan tenis y fútbol. Personas son más atlético en Costa Rica que en los Estados Unidos. En mi escuela en Costa Rica yo hago ejercicio, pero en los Estados Unidos hacer ejercicio en mi casa. Ir de compras y la comunidades. En los Estados Unidos hay más centros comerciales y tiendas de ropa que en Costa Rica. La ropa en Costa Rica es barata, pero la ropa en los Estados Unidos es cara. Hay más mercados en Costa Rica y muchos ticos venden ollas, abrigos, faldas, zapatos y guantes. A veces los ticos tienen mercados de comida. Aquí venden naranjas, manzanas, té, galetas y verduras. En los Estados Unidos hay no muchos mercados, pero en los Estados Unidos hay muchos edificos y ciudades con muchas personas. Personas en Costa Rica son muy simpáticos y generosos. Personas en los Estados Unidos son usualmente muy simpáticos, pero a veces son muy alejados. Más personas andan en Costa Rica que en los Estados Unidos. Personas en los Estados Unidos manjan o huelan. Personas en calidad de vida. Gracias.